Hola mi gente, bienvenidas al canal Este video me dio problemas Esta es la tercera vez que grabo este look Pero era diferente, whatever Por fin grabé una versión que me encanta Se ve bien girly, bien, es mucho estarcha Bien wintery Y me encantó Los que había hecho anteriormente la verdad no me gustaban Y les había preguntado por Snapchat Si lo querían ver como quiera, la mayoría Todas dijeron que sí, pero cuando lo estaba editando esta mañana De verdad, de verdad que no lo podía subir Porque de verdad que no me gustó Entonces dije, pues me siento de nuevo y lo grabo por tercera vez La tercera es la vencida, pero esta sí que me gustó Y este video era una sorpresa para ustedes Porque yo no pensé que iba a tener tiempo de grabar otro video Que sería un tercer video para esta semana Pero gloria a Dios que lo logré Esta noche es noche buena, esto es un look que pueden usar para noche buena La escarcha es lo que se usa de aquí para adelante Por lo menos dos looks más que yo haga van a tener escarcha Porque me encanta el fin de año, el año nuevo Eso es lo que llama Claro que ya ayer subí un video muchísimo más clásico Más módico, más rápido de hacer Porque no es menos cierto que los días como estos Uno como que anda muy apurada Y no nos da tiempo sentarnos a maquillarnos como quisiéramos Entonces el video de ayer es una versión rápida, efectiva y espectacular Obviamente tiene el lipstick rojo Y esta es una versión para aquellas de ustedes que les gusta más experimentar Que les gusta tomarse su tiempo Y pueden tomarse su tiempo para lograr algo así Así que espero que les guste Voy a tener diferentes ropas en el video Porque estoy usando footage de ayer Más con el de hoy mezclado Así que espero que no les moleste Hola, hola, soy yo Este es un producto que no les pude enseñar Que compré también nuevo de Murad Es un sunscreen primer y anti-aging Huele riquísimo, me encanta Hoy como siempre o como últimamente Voy a estar usando mi Make Up For Ever HD Liquid Foundation En el color 127 Yo uso dos pumps Uno para cada mitad de la cara En el último incluyo la nariz Y también la frente Me encanta esta últimamente Porque como que me cubre bastante Pero natural Y el color es perfecto para mí ahora mismo Que estoy súper extra pálida Hoy voy a estar usando el Tarte Shape Tape Concealer Amando, 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 amando Este concealer es espectacular Cubre absolutamente todo Ni siquiera uso corrector Cuando uso este concealer Y lo voy a poner en forma de B como siempre Ahí me ven sellando el concealer Con mi polvo de Laura Mercier Y me voy a poner un poco extra Porque estamos haciendo la cara primero Voy a usar el Contour Kit Cream Contour Kit de Anastasia Para hacer un contour fuerte Porque acuérdense que todavía estoy un poco hinchada De la extracción que me hicieron de los cordales Entonces me quiero poner la cara un poco más fina Obviamente lo vamos a hacer también alrededor de la frente Para crear un balance Y por toda la barbilla Con cuidado, todavía me duele Y por toda la quijada Luego con el Anastasia Beverly Hills Powder Contour Palette Vamos a sellar eso que hicimos con el Cream Contour Y estoy sacando mi amor eterno para siempre Mac Give Me Sun Yo no sé señores Es que me da una felicidad Porque te broncea Pero es como que te ilumina al mismo tiempo Como que tu cara tiene una luz Ay no, me encanta Ahora estoy tomando la brocha que usamos Para hacer el Contour Sin tomar más productos Simplemente lo que haya quedado en la brocha Para hacer un poco de Contour en la nariz Es necesario porque después que haces Contour En todo el rostro Pues te hace falta en la nariz Porque si no se ve como que plana Y blah y whatever Simplemente me voy por los lados Y lo entro hacia el ojo Para que no se vean como dos líneas random Estoy usando el Dual Split Pan De Becca Cosmetics Con Jaclyn Hill El blush Solamente voy a usar el blush Que se llama Flower Child Y es hermoso Ahora estoy usando El Urban Decay Eyeshadow Primer En el color Eden Estoy obsesionada con esto Últimamente Ha tomado el lugar De mi Soft Ochre Por lo menos por ahora En invierno Porque este es más liviano Aunque cubre muchísimo El otro es como más grueso Estoy sellando Con mi amado eterno polvo De Anasazi de Beverly Hills Que me encanta Porque de verdad Que es tan suave Hoy vamos a estar probando Los Kylie Cosmetics Eye Brushes Que debo admitir Inmediatamente Que no me encantó Igual que esta paleta Que es la de Holiday Que tampoco me encantó Estoy usando el primer color Que es como un color carne Y lo voy a poner Por todo el párpado Como una lavada de color Simplemente para quitarle Como que ese polvo blanco Y darle un color carne Luego voy a usar este rosadito Que es el color El único color que me encantó De esta paleta Que es muy bello Y se parece muchísimo Al rosa viejo Que yo uso de Anastasia Que incluso lo voy a usar Más tarde Pero es un poco más claro Y este color Lo vamos a posicionar Bastante arriba de la cuenca O sea Abajo de las cejas Casi inmediatamente Y yo lo voy a hacer Varias veces Hasta alcanzar La intensidad deseada Creo que No se ve tanto Más por la brocha Que por la misma sombra Aunque las otras sombras Si son una porquería Ahora estoy tomando De Anastasia Beverly Hills Dusty Rose Que es el mismo color Pero un tono más oscuro Y aunque no se va a notar Demasiado la diferencia Si va a crear dimensión En el look Lo vamos a poner Justamente en la cuenca Y lo vamos a llevar Hasta la de exterior Un poco Luego vamos a tomar Este color Que se llama Frost De la paleta de Kylie Que es pigmentada Si no voy a decir que no Pero no tenía Tanto pigmento Como yo estaba esperando Entonces yo lo voy a pasar Al párpado Varias veces Para lograr La intensidad deseada Luego vamos a tomar Esta combinación Del Deep Plum De Anastasia Beverly Hills Y Dusty Rose Para ponerlos En la V exterior Y oscurecer Un poco Esa área Luego vamos a tomar El Too Faced Shadow Insurance Que es una pega Para escarcha Y la vamos a Poner en el párpado Dándole palmaditas No arrastrando Eso es muy importante Y vamos a usar Esta escarcha Espectacular De Inglot Que se llama Body Sparkles Silver Y ya van a ver Y ya van a ver Como eso le da Una intensidad Una brillantez Una iluminación Preciosa Al ojo Hace que uno se vea Tan femenina Tan Fairy Like Ada No sé Me encanta Luego vamos a poner Máscara Y vamos a aplicar Una de mis pestañas Preferidas Que son de House of Lashes Que se llama Featherette Luego vamos a tomar Este otro color De la paleta De Kylie Y lo vamos a poner Por todas las pestañas Inferiores Luego vamos a tomar Otra vez la escarcha Con la brocha Que ya tenía Un poco de pega Y lo vamos a poner En el principio De las pestañas Inferiores Más lo vamos a conectar Con el párpado Arriba Haciendo como Una pequeña V Luego ponemos Máscara abajo Como siempre Para terminar El ojo Vamos a tomar Con el dedo Un poquito De la sombra De Kylie Plateada Que pusimos En los ojos Y lo vamos a poner Como highlight No me gustó Como se veía solo Así que le voy a añadir Este MAC Soft and Gentle Highlighter Porque obviamente No quería Un highlighter Que fuera muy dorado Porque no iba a ir Con este look Entonces Soft and Gentle Fue perfecto Vamos a delinear Los labios Con MAC Sore Lip Liner Y lo vamos a rellenar Con este liquid lipstick Que es del Holiday Collection De Kylie Que se llama Blisten Y Es una porquería Se ve súper Parchoso Como que Si tú haces Como que Se te borra Lo de arriba En verdad Este color No me gustó mucho La aplicación Del producto Ahora El color Está muy lindo Es un plum Bellísimo Que yo pienso Que iba perfecto Con este look Especialmente Con la sombra De arriba Para terminar Los ojos Vamos a tomar El lápiz De MAC En el color Blanco Y terminamos El rostro Con Fix Plus Bueno chicas Espero que no haya sido Un enredo Que hayan podido Entender Lo que quise Que sacaran De este look Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Feliz Navidad Feliz Nochebuena La Navidad No se nos olvide Que celebramos A Cristo En nuestros corazones Él es nuestra felicidad Él es nuestro gozo Eterno Y los que tenemos Nuestra familia Intacta O extendida O lo que sea Que tú le llames Familia Considérate afortunado Abraza a la gente Que amas Y desde mi canal Te doy un abrazo Gigante Y te deseo Una feliz Navidad Mujer Amate Valórate Arréglate Y te veo En mi próximo video